Un dolor de cabeza. Ese es el sentir de Joe Biden al referirse al singular personaje de Joe Manchin, el senador y empresario de la industria del carbón en el estado de Virginia Occidental, que tiene un solo objetivo en el Congreso, oponerse a cualquier proyecto presentado por el inquilino de la Casa Blanca. Y es que Joe Manchin, a pesar de su pertenencia, ha sido un obstáculo sin precedentes para Biden, quien desde que asumió el poder no solo ha tenido que arremar contracorriente en relación a su influencia en el Congreso, sino que también ha chocado constantemente contra la muralla Manchin, quien no parece estar dispuesto a escuchar sus interminables ruegos. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Desde que el actual líder de Washington, Joe Biden, asumió el poder, la Casa Blanca ha tenido que pasar por constantes periodos sumamente turbulentos, y más aún cuando uno de los mayores obstáculos para sus planes se encuentra justo en su territorio. Pero ¿quién es este singular personaje que ha causado tantas aquecas a Biden? Es nada más y nada menos que el demócrata Joe Manchin, un empresario de renombre en la industria del carbón. Y es que, si bien existe un equilibrio entre demócratas y republicanos en el Congreso, además de contra con el voto clave de la vicepresidenta Kamala Harris para dar luz verde a las leyes provenientes de la oficina de Biden, el senador Joe Manchin se asegura de hacer este proceso un poco más turbulento. No está de más señalar que el demócrata es la principal muralla que Joe Biden tiene que escalar para lograr la aprobación de casi dos billones de dólares para el financiamiento de la ley Build Back Better. En esa misma línea, Manchin ya ha expresado su preocupación con respecto a esta ley, puesto que su adopción implica costos sumamente elevados que sólo se traducirían en un claro incremento a la inflación nacional. No puedo correr ese riesgo con una deuda asombrosa de casi 29 millones de dólares, expresó el senador demócrata, quien posteriormente señaló, esto sólo genera impuestos inflacionarios que son reales y dañinos para todos los trabajadores de la nación. Mis colegas demócratas en Washington están determinados a cambiar drásticamente nuestra sociedad en una forma que deja aún más vulnerable a nuestro país, señaló el demócrata, quien además agregó, no puedo tomar ese riesgo. Debido a estas preocupaciones, Manchin instó al inquilino de la Casa Blanca a reconsiderar el presupuesto para esta costosa ley, y a pesar de las reiteradas negociaciones, parece que el ansiado proyecto de Biden no verá la luz en mucho tiempo. De igual manera, los demócratas han intentado llegar a un acuerdo con Manchin. Sin embargo, el contexto actual parece indicar que sigue siendo imposible lograr que el senador esté dispuesto a brindar su voto para el proyecto de Biden. Como resultado de la negativa de Manchin, el representante demócrata James Clyburn señaló la posibilidad de reducir los límites de ingresos de la ley Build Back Better con el objetivo de asegurar el voto del senador. No está de más mencionar que la figura de Joe Manchin en el Congreso es clave para que todos los proyectos de Biden tengan éxito, puesto que su voto es sumamente indispensable para poder sacar a flote la agenda de su administración. Razón por la cual Joe Biden debe pasar por reiteradas rondas de negociación con el senador demócrata, quien parece no estar en la misma sintonía que el inquilino de la Casa Blanca y sus proyectos. Sin embargo, Manchin no está solo cuando de frenar a Biden se trata, ya que cuenta con una aliada que también está haciendo que el inquilino de la Casa Blanca pase por momentos nada agradables, siendo esta persona la demócrata Christian Sinema. Y es que frenar la ley Build Back Better parece ser solo uno de sus objetivos, ya que ahora también apuntan a los dos proyectos de voto con los cuales Biden y el resto de los demócratas buscaban contrarrestar las leyes de los antiguos gobiernos republicanos y restringir el acceso a las urnas. Cabe destacar que, de aprobarse estos proyectos, el ejercicio del voto se vería sumamente dificultado para ciertas comunidades de la nación y dejaría a sectores desfavorecidos en una clara desventaja para ejercer su derecho en procesos electorales. Razón por la cual Manchin afirmó que no apoyará este cambio en el sistema de votación solo para lograr la aprobación de las leyes federales presentadas por Biden. Y al igual que el senador, la demócrata Christian Sinema también se ha demostrado en total desacuerdo. «No apoyaré acciones que empeoren la enfermedad subyacente de división en nuestro país», expresó contundentemente la demócrata Christian Sinema, quien también representa un importante obstáculo para los planes de Joe Biden. Y ante la negativa de ambos demócratas, las preocupaciones de Biden únicamente van en aumento, puesto que la popularidad y el tema del voto son una de las mayores preocupaciones del mandatario y el resto de la base demócrata. Por lo cual, la urgencia de lograr la aprobación de estos proyectos de ley es evidente. Sin embargo, parece que Manchin y Sinema no están dispuestos a permitir estas modificaciones que únicamente causarían desventajas para numerosos sectores del país. Ahora bien, ¿cuáles son estas leyes que, con tanto afán, el resto de los demócratas desean aprobar? La primera se denomina Ley de Libertad de Voto y la segunda Ley de Promoción de los Derechos Electorales. Ambas son puntos sumamente interesantes. Y con respecto a lo que cada una de estas leyes busca, cabe señalar que la Ley de Libertad de Voto busca establecer estándares mínimos para el voto anticipado y por correo a nivel nacional, sistema que, curiosamente, fueron claves para la victoria demócrata en 2020. Por otro lado, la Ley de Promoción de los Derechos Electorales daría luz verde a la restauración de una disposición de 1965 que permite superitar a la autorización previa del Departamento de Justicia cualquier reforma electoral en estados como Georgia o Texas. Pero, a pesar de la negativa de los demócratas, el inquilino de la Casa Blanca asegura que se trata de uno de los asuntos más relevantes en materia de política nacional, y además señala a los republicanos de representar una amenaza para la democracia del país. De esta manera, Biden no sólo debe afrontar a otros grandes líderes mundiales que parecen estarle sacando una amplia ventaja en todos los ámbitos, sino que también debe enfrentarse a una inquebrantable demócrata que no está dispuesto a aceptar cualquier petición que el mandatario presente al Senado. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.